Presidente Milley revela intento de soborno antes de asumir, y reconoce que el compromiso con el pueblo argentino prevalece. En una entrevista explosiva, el presidente Javier Milley desveló hoy un oscuro intento de soborno antes de asumir la presidencia. Fuentes cercanas al mandatario revelaron que se le ofreció una suma cercana a los 300.000 dólares con la condición de abandonar su cargo antes incluso de asumir oficialmente. El presidente Milley, conocido por su retórica intransigente y su compromiso con la transparencia, confirmó la noticia durante la entrevista, reconociendo el intento de soborno. Sí, es cierto. Antes de asumir, recibí una oferta que buscaba apartarme de la presidencia a cambio de una suma considerable. Sin embargo, mi compromiso con el pueblo argentino es innegociable, y rechacé la oferta de inmediato, afirmó Milley. La intrigante revelación plantea interrogantes sobre quienes podrían estar detrás de este intento de influencia y cuáles podrían ser sus motivaciones. Aunque Milley no proporcionó detalles específicos sobre los presuntos sobornadores, instó a las autoridades a investigar este asunto y llevar a los responsables ante la justicia. Esta experiencia ha fortalecido mi determinación de combatir la corrupción y trabajar incansablemente por el bienestar de los argentinos. Estoy aquí para servir al pueblo y no para sucumbir a intereses oscuros, agregó Milley, desafiante. La noticia del intento de soborno ha generado un impacto significativo en la esfera política argentina, despertando la intriga sobre posibles motivaciones detrás de esta maniobra. Los ciudadanos y analistas esperan que la investigación arroje luz sobre este incidente y que se haga justicia.